El ex-policía argentino Mario Sandoval ya está en Argentina. Arribó el lunes en un vuelo comercial extraditado desde Francia para ser juzgado por la desaparición del estudiante Hernán Abriata en 1976 durante la dictadura en el país sudamericano. Sandoval, de 66 años, era requerido por la justicia argentina desde 2012 por la desaparición de Abriata, pero se sospecha que participó en cientos de otros casos de tortura y muerte durante la dictadura. El ex-policía vivía desde 1985 en Francia, donde agotó las instancias para impedir su extradición. Incluso presentó un pedido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que fue rechazado el pasado viernes. Ahora será juzgado en el marco de la causa ESMA, que investiga unos 800 casos de desapariciones en la exescuela de mecánica de la Armada, el mayor centro clandestino de detención durante la dictadura argentina. Gracias. 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 Gracias.